A Freud le interesa mucho. Freud reconoce que Dalí ha entendido la paranoia, el delirio paranoico. Lacan también. Hay una relación muy fuerte entre Lacan y Dalí. Dalí visita a Freud. Le enseña su cuadro La metamorfosis de Narciso. Freud queda impactado realmente con el cuadro. Al mismo tiempo que está viendo el cuadro, Dalí se empeña en leerle sus escritos, resumirle lo que es el método paranoico crítico, Freud manifiesta, no manifiesta mucho interés, manifiesta más interés en el cuadro. Dalí reitera y reitera, etc. Y confesará después Freud, Dalí es un perfecto español, o sea un fanático absoluto. Y el texto dice lo siguiente. Leo, donde me parece que está mejor resumido, es un texto, un ensayo de Dalí que se llama La conquista de lo irracional. Dice, ese método se convertirá más tarde en la síntesis delirante crítica que se denomina actividad paranoico crítica. Paranoia, delirio de asociación interpretativa que entraña una estructura sistemática. Actividad paranoica crítica, método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativa de los fenómenos delirantes. La presencia de elementos activos y sistemáticos no supone la idea de un pensar dirigido voluntariamente, ni de compromiso intelectual alguno, ya que es sabido que en la paranoia la estructura activa y sistemática es con sustancia al propio fenómeno delirante. Y aquí vemos un concepto que va a aparecer reiterativamente en todas las definiciones del método paranoico crítico que es el carácter activo de este método, frente a la pasividad del automatismo. Ya aquí en la proposición de Dalí hay todo un desmarque en relación a Breton. En el automatismo psíquico, el artista es una especie de medium pasivo que espera la emergencia de la psique. Mientras tanto, al contrario, en el delirio paranoico lo que impera es la dimensión constituyente activadora, y sabemos entonces ya cómo opera la imagen paranoica. El punto de partida es lo real, lo real tal cual. El paranoico con esa realidad va produciendo unas sucesivas metamorfosis sobre ese punto de partida, unas sucesivas metamorfosis que son activadas por su capacidad delirante. Una cosa va sugiriendo otra, va sugiriendo otra, y va sugiriendo otra, y van saliendo, se van encadenando en relación a ese punto de partida, nuevas formas y nuevas formas y nuevas formas que tienen un entrelazamiento, pero que son formas inverosímiles, en tanto son formas ya justamente surgidas del inconsciente. Lo que da lugar a múltiples imágenes, fácilmente podemos ver en los resultados en el cuadro de cómo estas formas evidentes o de partida van rasegurándose y van dando lugar a múltiples formas, a un sinnúmero de formas, y por tanto una imagen global, una imagen total, que es insólitamente diferente a las imágenes de partida. Para Dalí el problema de la pintura realista, por tanto, la pintura esa no ha muerto, no solo no ha muerto la pintura, no ha muerto la pintura realista. Él lo que cree, y tiene una manera de expresarlo que me parece muy lúcida, él dice, lo que pasa es que en el clasicismo, en las academias, en el neoclasicismo, en todo esto, la realidad acabó siendo sometida a un dogmas a prioris, a códigos. Lo único que quedó es el código, el hueso sin carne. De ahí que él use, ¿verdad?, las imágenes de la chuleta, para expresar el realismo, él usa la imagen de la chuleta, el hueso o la langosta. O sea, pone ejemplos de cosas comestibles que combinan lo duro con lo blando. Lo que hay que recuperar, lo que hay que hacer son chuletas, o huesos con tuétano, o langostas con carne. Lo que hay que volverle a dar a la pintura es justamente aquello que le fue quitado, la carne, lo blando. Y ahí es donde este concepto de lo blando va a ser el concepto central, que será la parte justamente paranoica. La parte dura es la crítica, anda limpias a sus cuadros con un armado severo, duro, estricto, con un código. Y luego ese código se va a desconstruir precisamente con la parte activadora, la parte blanda, con lo que es propiamente la carne de la chuleta, el tuétano del hueso. Lo que hay que recuperar, por tanto, y ahí es donde está el delirio paranoico, es la parte blanda y activadora de la pintura. Y de eso depende su resurrección y su vigencia de la pintura realista. Creo que justamente el delirio paranoico saca de quicio a la parte crítica, la perturba, la mancha, la maltrata, y consigue, en un mismo movimiento, aunar el objeto externo de partida y el deseo. Y el deseo que está como motor del delirio paranoico. El deseo de el artista, el deseo de ese artista concreto, de ese pintor singular, su deseo. Dalino se ofrece así una pintura blanda, medusacia, comestible, en que el pan, la leche y los huevos estrellados, el semen y el excremento, la pulpa de la langosta, las carnes y el tuétano reviven al otro cadáver del realismo. En la pintura del artista catalán ver equivale a masticar. Estamos ante un proyecto pictórico que manifiesta el gusto por lo viscoso, las perfecciones sociales, la androginia y el sadomasoquismo. Cabe agregar lo escatológico y lo repugnante. No digamos los íbrios entre el animal y el humano. El placer, la crueldad y la presencia recurrente del deseo, sin faltar la genitalidad, la impotencia, la oralidad y la analidad. Lo que en su obra inquieta y produce mutaciones, proviene, pues, del delirio intensivo, anterior a toda determinación y forma fija, que en su despliegue revive las formas petrificadas, otorgándoles un segundo nacimiento. Los lienzos surgidos de la paranoia crítica fluyen, circulan, suscitan comunicaciones transversales, que no pueden ser ocupadas por determinaciones unívocas, cual corresponde al delirio. Léase a un activador de este territorializado carente de identidad. Creo que ahí está el núcleo, justamente, de la pintura de Dalí.